¿Qué onda amigos? Vamos a leer mi evolución a partir de un árbol gigante, el 195. El rey de las bestias marinas, uno de los siete reyes del mar profundo, inclinándose hacia la evolución. Ellos carecen de mucha inteligencia. Su instinto de matar es lo único que predomina. Aunque ha perdido todos sus signos vitales, pero la marca del rey aún reside dentro de él. Si pudiéramos usarlo para controlar a toda la tribu de las bestias marinas para declararle la guerra a la raza marina. Utilizar la marca del rey de las bestias marinas para convocar a todas las tribus de bestias marinas en el fondo del mar. No ha venido ni una sola. ¿Acaso elegí el lugar equivocado? No puedo creer que haya tantas bestias marinas poderosas. Si todas ellas hubieran participado en la guerra hace años, probablemente la humanidad ya habría sido aniquilada. El rey de las bestias marinas ha estado guardando sus ases bajo la manga y probablemente los otros seis reyes también. Realmente, no debemos subestimar a las criaturas del fondo morino. ¿Están dispuestos a seguirme? ¿Seguirán ustedes al nuevo rey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las tribus de bestias marinas dormidas están despertando? ¿El rey de las bestias marinas ha regresado? No puede ser. ¿Acaso eso significa que... ¿Ha nacido un nuevo rey? ¡Vayan a confirmar eso! Hay una criatura acercándose. Y su poder no es nada despreciable. Rey Tritón. Elsa. De la tercera etapa sobrenatural. Pico. Eso es. El rey Tritón de las sirenas. ¿Qué tipo de criatura es esa? ¡Qué conveniente! Aprovecharemos para evaluar el poder de las bestias marinas. ¡A por él! ¡Maldición! ¡Ataquen! ¿Dónde está esa criatura que acabamos de ver? ¡Aquí mismo! Puedo romper esta barrera protectora de un mordisco. ¡Ataque de espuma! ¡Ataque de espuma! ¡Era glacial! ¡Ritmo del mar! ¡Parece que no puedo derrotarte solo con esta forma! Usaré esta forma para derrotarte. ¡Rey de los hombres pez! Entiendo, parece que quieres actuar antes que nosotros. El árbol no va a lo de la montaña de la niebla. No. You see you. Parece que sabes más de lo que pensaba. Federación Libre, la cúspide de la tecnología humana. Ciudad de Acero, Ciudad del Cielo. Controlador magnético, Yoer, superlativo de tercer nivel. El país de Guaxia realmente ha sufrido mucho por la guerra. Realmente no sé cuánto más podrán resistir. Es un alivio que existan países con humanos, además de la presencia prohibida de esos árboles anómalos. Recuerdo que la primera persona en alcanzar el tercer orden entre los humanos fue Ling Heer de Guaxia. Sí, señor. Luego está el Rey Caballero del Imperio del Sol Eterno. Luego están el Santo Hijo y la Santa Señora Ouyang Ting. Y el nuevo Obispo de la Liga de los Diez Reinos. Por último, está usted, señor, y entre todos ellos, usted es la persona más fuerte. Pero no importa cuán fuertes sean los humanos frente a criaturas como los árboles anómalos. Los humanos son como granos de arena, no pueden derrotarlos en absoluto. Si los humanos quieren seguir adelante, necesitan cambiar la situación. Según lo que se dijo anteriormente, invitar a los líderes de todas las naciones, a las élites más destacadas a reunirse aquí para discutir el futuro de la humanidad. Entendido. Los árboles anómalos al final son la espada de doble filo de la humanidad. Federación de Guaxia, Ciudad de la Llama. Las manos de la Federación Libre realmente han llegado aquí. También es hora de ir a ver al amo. Océano. ¡Cuchilla voladora de hojas de sauce! ¡Escudo protector! ¿El poder del rey del mar en el fondo del mar puede duplicarse? ¡Forma de bestia! ¡Túnica de vida! Está absorbiendo mi energía espiritual. Cuanta más energía espiritual tengas, más rápido crecerán. Hasta que absorban toda tu energía espiritual. Quedarse en el mar es una pérdida de tu talento. ¡Ven conmigo al continente! ¡Control de rayo! Espacio de vitalidad. ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Mierda! ¿Dónde está este lugar? Sirena Elsa. Nivel 1. Tercera de tal. Tercer orden. Pico. Talento innato. Canto de la sirena. El hermoso canto puede llegar a lo más profundo del alma. Habilidad especial. Lágrimas de sirena. Puede disipar maldiciones y toxinas y curar heridas. La protección del mar. Capaz de razonar con el mar. Fortalecer la fuerza, la velocidad y la resiliencia. La melodía de la muerte. La melodía de la voz que canta. Puede estrangular a todas las armas y criaturas. El ritmo del mar agita el mar y provoca ondas expansivas o tsunamis. Corrientes dos sánicas interminables. Agua parecida a un tornado que se lo traga todo. Primero la voy a encerrar en el espacio vital. Los sombreres del rey sirena que han sido limpiados. Ve y dile a más compañeros que vengan. Para prepararse para la batalla por delante. Los siete reyes de las profundidades. Su fin está cerca. Las cosas salieron mejor de lo esperado. Pongamos aquí primero el cuerpo del rey de las bestias marinas. Es hora de que regrese. Espero que todo vaya bien con Wei Luo. Mucho tiempo sin verte, maestro. ¿Por qué viniste? Cuando los humanos descubran que te has ido, definitivamente sospecharán. Ahora, soy la dueña de Yang Cheng. Incluso si me voy por un año entero, nadie sospecharía nada. Esto es lo que cambió por el corazón del dragón. Es un regalo para el maestro. Déjame ver. Es tan pequeña. ¡Guau! Estas son semillas de laurel. Hace dos años, la federación descubrió accidentalmente un laurel que se había vuelto inteligente en un área prohibida. Teniendo en cuenta la situación del maestro, la federación utilizó mucha fuerza militar para matarlo. Esta semilla se encontró más tarde en el laurel talado. Esta debería ser su corazón. Esta semilla es un tesoro para mí. Sería una lástima que fuera absorbida así. La pondré en el espacio primero y luego haré planes. Señor maestro, ¿ese es el ojo celestial? ¿Abriste el ojo celestial? ¿Qué te parece? Es increíble. No te imaginas lo poderoso que soy. Impresionante. Maestro, ¿qué te pasa? ¿Vomitaste? ¿Los árboles todavía vomitan? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Salí del espacio vital. ¿Es el Rey Sirena quien está causando problemas? Vamos, Shao Kinti te llevará a ver al Rey Pez. ¿Eh? La secuestré. ¿Secuestrado? ¿Rey Sirena? Estos. Son todas perlas y son muy grandes. Ese es el Rey de las Sirenas. Árbol alienígena. Árbol maloliente. Árbol maloliente. Déjame ir. ¿Qué temperamento tan apestoso? Si vuelves a maldecir, te asaré y te comeré. Lloras mucho. ¿Qué? Yo no. Entonces, ¿qué está pasando con estas perlas? Eso es... Orina. Es aún más irrespetuoso estar muerto de miedo. Tengo algo que confirmar contigo. ¿Llegará la oscuridad a este mundo junto con la tercera marea espiritual? Así es. Cuando llegue el momento, los dioses se unirán a la tribu del mar para sumergir todo el continente. Todo será destruido. Entonces, se creará un mundo lleno de gente del mar. Es exactamente lo que dijo el pequeño elefante blanco. La oscuridad debe haberte dicho mi verdadero nombre. Así es. Nuestro dios es omnisciente y todopoderoso. Después de que estalle la marea espiritual, descenderá sobre el mar. Para entonces, el continente marcará el comienzo de su fin. ¿Está bien que me digas incluso este tipo de cosas? Incluso si lo sabes, no puedes cambiar nada. Vamos, Joaquín. Sí. ¿Cuánto tiempo piensas tenerme encerrada así? Cuando la oscuridad me mate. O Mate a la oscuridad. Dos meses después, la humanidad celebrará una conferencia. Una conferencia mundial y la marea de poder espiritual llegará diez días después. No sé cómo será este mundo para entonces. Espero que para entonces la marea de poder espiritual pueda llevarnos a la cima del cuarto nivel. Recientemente, el poder espiritual emitido por la luz de la luna se ha vuelto cada vez más intenso. ¿Tal vez debería plantar la semilla de laurel en la luna? Y confiar en el poder espiritual de la luna para que crezca. Pero confiando en mi habilidad actual, ¿podré llegar a la luna? Quiero ir a la luna. Concentraré todo el poder espiritual en las raíces del vacío. Ve. ¿Qué es eso? Por primera vez, veo el lugar donde vivo. No en forma humana, sino como árbol. Volando a la luna. Esto es algo de lo que nunca me atreví a pensar en mi vida anterior. Puf. Finalmente estoy aquí. Gasté mucha energía espiritual. Aquí es donde vivirás de ahora en adelante. Bueno, echemos raíces y brotemos aquí. ¿Qué es eso? ¿Va directo a la luna? Ahora, tengo una noticia despertina para ustedes. En su momento apareció algo desconocido en el cielo. Según rumores, es una pitón. Vamos a... ¿Cuánto dura esto? La carne de serpiente es buena. Ese es el Titan One. Un profeta de nuestros titanes por fin ha aparecido. Bien, hagamos esto por ahora. La luna está llena de poder espiritual de elemento hielo. Lástima que ya no tenga suficiente poder espiritual. De lo contrario, tengo muchas ganas de explorar. Vamos. Justo cuando Yu-Ci-Yu cruzó la luna, el mundo entero estaba temblando. Apareció una supuesta serpiente extraña de cuarto nivel, haciendo que todos los humanos y bechias extrañas sientan la crisis. El encuentro humano que originalmente tenía lugar dos meses después se redujo a tres días. Y el bajo mar, la desaparición del Rey Sirena, ha provocado una gran crisis en el fondo marino. Maestro, eres tan poderoso. Puedes volar a la luna solo. Estoy casi agotado. Puedo sentir el poder espiritual que emana de Laurel desde aquí ahora. El maestro, ¿puedes sentir el aliento de la luna desde aquí? Agu. Aliu es responsable de la patrulla marítima. ¿Por qué volvió por sí solo? Maestro, eso no es bueno. Maestro, esto no es bueno. No. Los siete reyes del mar profundo están a punto de avanzar al cuarto nivel. El acorazado humano ya llegó. La batalla entre los humanos y los reyes de las profundidades marinas. Está por comenzar. Magneto Yul, tercer orden trascendental. Federación libre. Federación Guachea. Ahora, incluso el océano emite un ator apestoso. Son todos cadáveres de criaturas marinas. Parece que el objetivo está justo adelante. Notifiquen a la flota que se detenga por completo. Voy a echar un vistazo adelante primero. ¿Quieres detenerme, eh? Activar misiles de energía espiritual. ¡Iniciar misiles de energía espiritual! ¡Disparen! La Federación Libre ha iniciado misiles de energía espiritual. Nosotros también activamos el cañón de riel de energía espiritual. Este mundo no puede permitirse más criaturas de cuarto nivel extraordinario. Ven, tribulación celestial. Hoy estoy decidido a alcanzar el cuarto nivel. Objetivo bloqueado. El cañón de riel de energía espiritual está completamente cargado. ¡Disparen! Eso es, el cañón de riel de guansia. Todos temen el surgimiento de criaturas de cuarto nivel extraordinario. Parece que estás destinado a perecer aquí hoy. Aún no ha terminado. El cañón de riel sigue cargándose. Continúen disparando. A cualquier costo, detendremos el avance de esa extraña bestia. ¡Maldición! El objetivo no ha sido eliminado. La energía espiritual sigue aumentando. Esto está a punto de sobrepasar. ¡Maldición! Mientras tanto, no muy lejos en el océano, hay un grupo de bestias extrañas observando la pelea. Maestro, ¿no deberíamos ir a ayudar? No te preocupes. Por ahora dejemos que peleen un rato más. ¿Y si logran sobrepasar? Entonces dejaremos que la serpiente del vacío investigue la situación del reino espiritual. Federación Libre. ¡No! Federación Waxia. ¡Adelante! Humanos, realmente tienen muchas armas. Para enfrentarte, hemos desplegado más de 10.000 misiles espirituales. Y hasta ahora solo hemos usado menos de 100. Se ha formado un tornado gigante en el mar. Intensidad de nivel 10. El dragón negro está manipulando el clima. ¿Tienes algún truco más? ¡Hazlo ahora! El tornado está atragando los misiles. El objetivo no fue alcanzado. Está concentrando el poder. Espera un momento. Podría ser que ese tipo... Está apuntando al cañón del real espiritual. ¡No! ¿Qué? ¡Su alcance está gigante! Esto no es bueno. ¡Magnetismo! ¿Usa fragmentos de misiles para defensa? Después de encargarme de ti, iré a buscar al rey de Australia. El rey magnético está a punto de ser asesinado. Lleva el barco de guerra hacia atrás. Al menos debemos ganar tiempo para que pueda escapar. Barco de guerra de la Federación China. El rey magnético de la Federación Libre está a punto de ser asesinado. Haz todo lo posible para protegerlo. No podemos dejarlo morir. Capitán, hay una situación. En el radar, hay otra criatura acercándose. ¿Son otras bestias marinas? No, no lo son. Es la serpente gigante que va hacia la luna. Eso es. ¡Maldición! ¡Están llegando uno tras otro! ¡No! 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 ¿Pitón morada? ¿Está aquí para ayudarnos? ¡Vamos! ¡Vuelve al mar! ¡No! ¡No! No puedo dejarlo ir. ¡Tiene que morir! Si lo dejo crecer, definitivamente será un gran problema en el futuro. ¡Millón! ¡De ondas de choque! ¡Pfff! ¡No! El poder espiritual de la otra parte está disminuyendo. Tampoco puedo sentir su vitalidad. ¿Ah? El poder espiritual justo ahora. Se acercan nuevos enemigos. ¡Yo sí, yo! ¡Finalmente te conozco! ¡Rey dragón del mar profundo! ¡No! ¡No está bien! ¡Oscuridad! ¿Ya has venido a este mundo? Es solo un rayo de mi alma. Pronto se disipará. Tengo algo que decirte esta vez. ¿Quieres unirte a nosotros? No hay ningún conflicto de intereses entre tú y yo, y mucho menos cualquier enemistad. No tenemos motivos para ser enemigos. No hay razón para empezar una guerra. Definitivamente podemos unir fuerzas. ¿Qué tal? Di lo que tienes en mente. Lo rechazo. Tu existencia acelerará el colapso de este mundo. Nos hará imposible sobrevivir. Todos los seres vivos sobreviven luchando, o mueren de enfermedad o vejez. Todos realmente viven en este mundo. Hay rastro de supervivencia aquí, y tú alterarás el funcionamiento del mundo. Oscuridad, quiero declararte la guerra aquí. Nunca dejaré que destruyas este mundo. Interesante, Yusiyu. Nos veremos pronto. Debes golpearte más fuerte. Cada vez tengo más ganas de luchar contra ti. Pero ahora no dejaré que mates a mis subordinados. Se escapó. Olvídalo. Su cuarto nivel acabará de condensarse y formarse. Con tal golpe de mi parte, todo el poder espiritual en su cuerpo. Dejaré que los humanos se encarguen del resto. Me retiro. Pito morada. Maldita sea. Los humanos te matarán tarde o temprano. El poder espiritual de ese trojón marino ha disminuido drásticamente. Encuéntralo rápidamente. No podemos dejarlo ir. Siento que me estoy volviendo más fuerte otra vez. Chico guapo. Genial. Ves a devoradora de acero trascendental de tercer orden. Pico. Naojo hizo otro gran avance. Se ve realmente relajado. Han pasado tres días desde la batalla con el dragón negro. El día de la marea de poder espiritual se acerca cada vez más. Es hora de volver a llamar a todos. Adab, Aher, Asan, B. Vayan e informen a cada legión que regresen a la montaña brumosa. Sí. Chao King, misiles psíquicos humanos y cañones de riel. ¿Puede Yan Cheng hacerlos? El cañón de riel no se puede fabricar con las capacidades actuales de Yan Cheng. Pero el misil espiritual no es problema. Primero, hagamos misiles espirituales como podamos. Sí. King Fang. Maestro. ¿Cómo va la gestión de las tres ciudades? Ahora, los humanos en las tres ciudades pueden coexistir con las bestias. Entre ellos, muchas bestias han formado contratos con humanos, convirtiéndose en compañeros de combate. Corre la voz. La tercera marea espiritual está a punto de llegar. Asegúrate de que todos estén preparados para la absorción. Sí. No lo llames marea. Dámalo milagro. Mantenga a la gente en la ciudad. También jugando así. Pasaré el mensaje para asegurarme de que ajusten su condición. Shao King. Lo vi. ¿Quién? Oscuridad. ¿Qué? Aunque sea solo una pequeña parte de la conciencia, la sensación que me dio es muy extraña. Pensé que ya era lo suficientemente poderoso. Pero después de verlo por primera vez... Todavía siento un profundo miedo. Esa es la emoción que solo poseemos como humanos que se despierta una vez más. Seguro que lo venceremos. No solo las bestias, los humanos también. Seguro que sobreviviremos. Seguro que no perdiremos. Ahora, no es necesario pensar tanto. Concéntrate en prepararte para la llegada de la marea. En este momento sobre la luna. El aroma del laurel está creciendo. Sin embargo, en su estado actual, aún está completamente formado. ¿Deberíamos seguir esforzándonos para que crezca? La luna. Desde tiempos antiguos, los humanos han investigado en la era extraordinaria de la recuperación espiritual. Siendo la única luna que los humanos pueden observar constantemente, nunca se ha dejado de monitorear. Papá, en la luna ha crecido un árbol. Mocoso, ¿estás bromeando mientras juegas? Vuelve a estudiar. Oficina de astronomía. Rápido, ve y notifica a la agencia de detección de energía espiritual. La luna tiene plantas. ¿Eso es un árbol de laurel? En la luna crecen laureles. Eso no es bueno. Si la luna crece con una existencia similar a otro árbol extraño, las consecuencias serán inimaginables. Podría incluso hacer que el campo magnético entre la tierra y la luna desaparezca. Excepto la serpiente gigante y la ballena caída, todos están aquí. Prepárense para recibir la tercera marea espiritual. ¡Destrúyelo todo! Absorbe bien. Finalmente salí. Miles de años. Ya no tengo que estar atrapado en ese frío mar profundo. Este cuerpo todavía está muy débil. Primero, tengo que conseguir los puntos de evolución. Oscuridad. Puntos de evolución cero. Nivel. Principio de primer nivel. Se acerca la tercera marea de poder espiritual. Las bestias extrañas de las montañas brumosas están evolucionando en la marea de poder espiritual. Parece que las bestias tipo dragón son las primeras en evolucionar. El tigre blanco parece estar cada vez más cerca. Pero lo que más me importa eres tú. Mono dorado. El poder de las estrellas emana débilmente de su cuerpo. Verlos crecer uno a uno hasta ahora también es una alegría. La marea de poder espiritual acaba de comenzar. Absórbelo lentamente. Oscuridad. Puntos de evolución mil. Nivel. Primero orden trascendental. Hicieron falta tantas muertes para conseguir mil puntos de evolución. Es cierto que no puedo confiar solo en los humanos. Un fuerte poder espiritual. Es un híbedo humano. Efectivamente. Este cuerpo es más fuerte. Bestia oscura cero. Posesión. Puntos de evolución mil. Nivel trascendente tres. Así que irá por el primero. Australia. ¿Se acerca la marea espiritual? Lo anterior. Desde el centro de la tierra. ¿Ahora cayó del cielo? No. De lo diverso. Esa es la bestia cero de la Federación Libre. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Detente! El lugar no es un lugar al que puedes acercarte. Si no quieres que vayamos a la guerra con la Federación Libre. No. Esto es... Rey. Apártate. Tú no. Eres su rival. Y bueno, ahora sí le voy a dejar por aquí. No tenemos más capítulos de momento. Nos toca el capítulo 204. Ya saben en el like. Suscríbanse. Comenten. Y eso es todo por ahora. Bye. ¡Suscríbete al canal!